Otorga el uso de la tribuna al senador Damián Cepeda Vidales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar voto particular. Con su permiso, presidente. Las pensiones es uno de los temas más importantes para la vida económica de un mexicano. En una etapa de tu vida es la fuente principal para todos aquellos que tuvieron un salario a lo largo de su vida y que fueron ahorrando, fueron dando sus aportaciones y llega a ser para muchos mexicanos el principal sustento. De ahí que ha sido un tema muy importante por muchos años. La realidad es que en México la gente se pensiona con poco dinero, eso es cierto. Había un sistema genérico donde el Estado garantizaba la aportación. Se pasa a un esquema en donde en base a lo que ahorras y a lo que aporta el patrón y aporta el propio gobierno, pues te retiras con lo que se aportó a lo largo de tu vida laboral. El problema que tenemos es que se aporta muy poco. Acaba de haber una reforma positiva, por cierto. Aquí yo voy a hablar con mucha objetividad. Un consenso que logra el presidente de la República y se incrementa principalmente la aportación del patrón, es el que más está aportando. Incrementa también el gobierno, pues se queda corto. Y la verdad, las cosas es que el trabajador está ahorrando poco en México. Y entonces, al final, cuando acaba tu vida productiva, pues no tienes el equivalente a tu salario, pues claro. ¿Por qué? Porque es un fondo que se crea con lo que se fue metiéndole al cochinito, pues si le metes poco, pues hay poco. Muy bien. ¿Qué deberíamos de estar haciendo arreglando ese problema? Ese problema se puede arreglar de dos maneras que a su vez se cruzan. Una, incrementar las aportaciones. ¿De quién? Pues de todas las partes, tanto del patrón, que ya se aceptó, que se suba, del gobierno y del trabajador. La otra es en base a los impuestos. Agarras el dinero que se paga de todas las actividades y de ahí se decide que el gobierno complemente y aporte a esa pensión y la garantice. O una intermedia que sea una mezcla de las anteriores. Bueno, todo esto que acabo de platicar, la reforma que hoy vamos a votar, no aborda absolutamente nada de eso. No atiende el problema de fondo del sistema de pensiones. Yo escucho y coincido en la narrativa del Partido en el Poder y del gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, hablar del problema de pensiones histórico de México y de cómo deberíamos de solucionarlo. ¿A favor? No más que leo lo que van a votar y no es eso. Yo tengo en mis manos dos reformas, la que deberíamos de votar y la que quieren votar. La que deberíamos de votar es la reforma de febrero del presidente de la República. En febrero presentó una iniciativa el presidente de Reforma Constitucional que dice, propone poner en la Constitución, tal cual que se va a garantizar, ahí sí, así lo dice, aquí está, 123 constitucional, garantizar que cuando se pensionen los trabajadores tengan su salario íntegro, último o topado más bien, hasta el promedio del registro de salarios ante el IMSS, que al día de hoy son 16 mil pesos, pero que se iría actualizando. Esta es una reforma que garantiza una pensión digna. Nada más que, curiosamente, el gobierno la presenta, Morena dice que la apoya, su candidata dice que la avala, pero nunca la meten a votación. Yo les propongo que la votemos aquí, obviemosle trámite y la votemos hoy, ahorita, ahorita, la reforma constitucional que garantice la pensión para los mexicanos. No quieren. ¿Por qué? Pues porque no es cierto, pues, que quieran darle la pensión. Perdón que lo diga, pero están simulando y yo para simulaciones no me presto. Esta otra reforma que sí quieren votar, que ni siquiera se atrevió el gobierno a firmarla, que ni siquiera se atrevió a mandar una opinión positiva formal, que ni siquiera dice cuántas cuentas hay en esta situación, que no trae ningún estudio actuarial, que en la cifra… No, no trae, que la cifra que estamos todos aquí asumiendo que es, sale de análisis externos al Congreso, ni siquiera está validada por la Secretaría, esa reforma que van a votar no trae una reforma al sistema de pensiones. Yo escucho aquí hablar que las Afores, el daño que le están haciendo a México, acabo de ver ahorita que el subsecretario de Hacienda está reunido con los titulares de las Afores y acaba de subir, ahí se puede meter a X, acaba de subir un mensaje diciendo que le reconoce la importancia que tienen para la estabilidad económica del país porque manejan el 32 por ciento de los ahorros de los trabajadores. Pues pónganse de acuerdo, ahorita, 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 ahoritita. Y si el esquema es tan malo, yo no entiendo por qué entonces la maldad de dejar a más de 70 millones de mexicanos que tienen cuentas que continúen en el esquema de las Afores, si es tan perverso como todos aquí están diciendo. Entonces, ¿por qué los están destinando a que continúen en esa maldad? Es que son mentiras, las Afores no son las pensiones, las pensiones salen, repito, de las aportaciones, las Afores son un esquema de administración de un fondo, punto, que su objetivo es ganar un interés y darle un rendimiento al trabajador. Oye, no estaban dando una buena tasa, es cierto, hoy estaban cobrando de más, es cierto, pero ¿saben qué? Hubo una buena reforma en este sexenio que acotó eso y hoy bajaron los costos y hoy el rendimiento está mucho mejor. Qué bueno, hagamos que sea aún mejor. Quiere el gobierno, dice el gobierno que tiene la capacidad de dar una mejor tasa que la garantice y pregúntenle al trabajador, ¿de quién es la lana? Del trabajador, pregúntenle, mexicano, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que esté tu dinero, ahorro tuyo, histórico, de todo el esfuerzo de tu vida en este fondo de inversión que te da esta tasa o prefieres que lo tenga el gobierno? No, pregúntenle, pues, es su lana. Yo, yo, yo con mi dinero ni de loco se lo doy a este gobierno que en los proyectos de inversión que ha tenido, ha tenido el doble de costo en uno y el triple en otro. Pues no, claro que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy aquí? ¿De mejor tasa? No. ¿De mejor ahorro? No. ¿De mejor sistema de pensiones? No. ¿De garantizarle la pensión de 16 mil pesos a la gente? No. Estamos hablando de que el gobierno pueda apropiarse de 40 mil millones de pesos, que asumimos, da la cuenta, pero que no lo garantiza el gobierno, de cuentas que están inactivas. Es decir, de trabajadores que no las han reclamado. ¿Cómo? ¿Por qué creen que los trabajadores no reclamarían un dinero propio? ¿Son ricos o qué? ¿Les sobra el dinero a los mexicanos o qué? No, no saben, no saben que lo tiene. ¿Qué quisiera ver yo? Una campaña de difusión histórica en donde el gobierno le diga, mexicanos, aquí tienes dinero, publicado, nombre y apellido. Agarrar a los siervos de la nación, que los tienen desplegados en todo el país y mandarlos a tocar las puertas de las familias y decirle, familia, ¿qué crees? Gracias al trabajo de décadas de tu abuela o de tu abuelo, tú puedes tener una mejor calidad de vida. Nieto, ¿qué crees? Gracias al esfuerzo de tu abuelo o tu abuela o hijo de tu papá o mamá, puedes tener una mejor educación, puedes tener un mejor servicio de salud. Eso es humano, no querer agarrar la lana para gastártela. Y dicen, no, pero es que se la quieren gastar para la impensión. Mentiras. Saben que en todo el documento, en todo el documento, ¿saben dónde viene lo del fondo este que supuestamente van a usar para pensiones? En un transitorio, por Dios, hombre. La reforma sustituye el esquema de la FORE para hacerlo el gobierno. ¿Quieren usar la lana? Ahí lo dice, para sus inversiones, hasta valores pueden comprar. Y allá en un transitorio dice, ah, perdón, me acordé, vamos a procurar dar un apoyo complementario y no dice lo que sí dice la reforma constitucional, que se garantice la pensión. No, es una mentira. Pero vamos a suponer, y sé que ya se me acabó el tiempo, vamos a suponer que fuera, no dan las matemáticas. ¿Saben para cuánta gente alcanzaría este dinero para una pensión de 10 años? Para 40 mil personas nada más, de 130 millones de mexicanos. Es una burla, es una simulación. Lo único que busca el gobierno es agarrar 40 mil millones de pesos y de pensión, de pensión absolutamente nada. Muchas gracias.